La jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca, Yuko Nakamura López, reveló que de acuerdo con datos estadísticos que se reportan semanalmente, de los más de 64 mil casos de COVID-19 que se han confirmado en el estado, más del 50% se concentran en la población en edad productiva. El mayor número de casos se presenta realmente en 20 a 44 años. Un total al día de hoy, en esos grupos, es de 35 mil 159 casos. Nakamura López señaló que en esta tercera oleada de casos confirmados por el virus SARS-CoV-2, también se ha registrado un aumento que ha alcanzado hasta un 150% más de casos en las últimas semanas, en el grupo etario de 15 a 24 años. En la semana 1, en la semana epidemiológica número 1, que fue la primera semana de enero, habíamos alcanzado un poco menos de 200 casos por semana en este grupo de edad. Pero en esta ocasión, en esta segunda oleada, ya hemos alcanzado alrededor de los 400, 500 casos por semana, solo en este grupo de edad de 15 a 24 años. La funcionaria estatal precisó que el aumento que se ha dado en el número de casos confirmados por COVID-19 puede atribuirse a la movilidad que han tenido estos grupos de población, ya que después de haber permanecido en confinamiento, ahora se observa que se incrementaron las actividades deportivas, extracurriculares, además de haber coincidido estos flujos con el periodo vacacional. Meganoticias, Yamilet Carranza.